¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo! ¡Escuchando Oscar de León! ¡Bienvenido! ¡Óyeme! Bueno, sabroso, estar aquí con ustedes me re-vitaminiza. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Llegaste hace nada, ¿no? ¿Qué pasó, Coquito? Dime. ¿Llegaste ahora? Sí, llegamos. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí, inclusive el vuelo se adelantó 40 minutos. Un par de whisky's y directo al canal. ¿No tomo alcohol? No tomo alcohol. Pero no tomás alcohol por lo que es el cuidado de... No, 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 que nunca... ¿No te gusta? Nunca me... Además, eso fue una enseñanza de mis padres. Ellos sí bebían mucho. Usted no. Y entonces en momentos sabían que ellos discutían. Y discutían muy airadamente. Entonces eso me marcó. Claro. Por el aguardiente, ¿no? Claro. Porque después echaban dos, cuatro cervezas más y seguían. Y salíamos de parranda a disfrutar. Escuché temas que después que me hice profesional, los empecé a grabar. Como el caso de... Un canto lastimero de una tortola sola. Es más puro y sincero que una inmensa congoja. Ahí va a dos voces. Esperando que vuelva. Yo paso las horas y paso los días. Y tú verás que si no vuelves me muero. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué brutal! Ahora, Oscar, 50 años de trayectoria. Pero empezaste bastante tarde a dedicarte a la música. Sí, sí, a los 28 años. Y no es porque yo quise, sino que la música dijo, bueno, este es un momento, aprieta. ¿Y cómo lo buscaste? ¿Cómo fueron los primeros... Eso no lo buscó, eso llegó. Eso llegó. Lo que pasa es que afortunadamente había talento y lo aproveché. De no haber tenido talento, no hubiese pasado nada. ¿Pero toda la vida cantaste? Mira, yo nunca me incliné por el canto. A los 28 años fue que yo empecé a cantar porque hice una agrupación que ahora, el día 12 de mayo, voy a reunirme con ellos en el poliedro. Y yo la hice de seis muchachos nada más, éramos seis. Y había un cantante que era de nuestra agrupación, de nuestros andanzas por las noches, dando serenatas y cosas esas. Vladimir, pero él tenía su cartera de trabajo, discoteca. Entonces no podía entrar en algo que no lo iba a sustentar. Y bueno, voy a cantar. Y así me hice cantante. ¿Y qué tanto te ayudó a radicarte en Miami, en los Estados Unidos, una ciudad tan latina para que tu carrera definitivamente pudiera explotar? No, bueno, cuando llego a Miami lo hago por la conveniencia de que... Y la visualidad que tuve de lo que iba a pasar en Venezuela. Entonces, aparte de todo eso, pues al erradicar los vuelos en el país, yo no podía salir al momento que quisiera salir. Entonces me evité ese problema y me fui a vivir a Miami. Pero mi corazón está en Venezuela. Con el deseo muy grande de estar ahí y ser lo que hacía antes, que era tocar de lunes a lunes. Es una cosa preciosa. ¿Y qué artistas presentaban ustedes antes de tener su propia música? ¿Cuáles eran los artistas que le dían para cantar? No, no, donde había ruido musical por ahí medio. Mi luz y su vida, decía Lina. Ese era nuestro hobby. Ese fue algo, claro, eso es como una influencia de mi padre y mi madre. A mi madre le cantaba, le gustaba mucho cantar. Y bueno, salió este talento. Sabroso. Qué lindo, qué lindo. Llegás a un país donde hay muchos venezolanos viviendo acá en Uruguay. ¿Cómo es tu vínculo con el uruguayo? Porque hace muchos años que venís a nuestro país. Bueno, es positivo, siempre me han querido acá, me apoyan, me siguen cada vez que hay una presentación. Estoy agradecido de Yasmin Yang, que siempre ha sido el que me ha traído acá. Y se ha comportado de una manera satisfactoria para mí. Y bueno, el Uruguay es algo que me motiva y me hace tener ansiedad cuando no vengo. Oscar, ¿qué tiene la salsa que hace que genere esa cosa en el cuerpo que uno tenga que salir a bailar? Bueno, ella tiene sus alimentos que te hacen bailar. Si tienes el conocimiento de cómo bailar, lo haces. Y si no lo tienes, pues aunque sea el hongado. Claro, es difícil quedarse quieta en la botaca. Todos tenemos un poco de salsa en el cuerpo. Claro, pero es como dice Cuca, no puedes quedarte quieto. Es como que empiezas a sonar y algo tienes que hacer. Bueno, también dependiendo de quien te imprima el ritmo, ¿no? Claro. Porque ahí hay cantantes que ni se mueven en la tarima. Para eso hay que tener el feeling, para disfrutarlo y hacer disfrutar a los demás. Oscar, tenés dos sobrenombres, el sonero del mundo o el faraón de la salsa. O sea, ¿con cuál te sentís más identificado o el que te gusta más? Con todo, con todo. Porque acuérdate que no es algo autopuesto, ¿no? Eso lo pone el público. Claro. Uno lo recibe como lo envían ellos, con cariño. El faraón de la salsa fue una revista que existió en Venezuela llamada Swing Latino. Y ahí me pusieron en una contraportada con todos los atuendos de un faraón. Pero en Perú, entonces me empezaron a llamar el faraón de la salsa. El diablo de la salsa me lo pusieron en Panamá. Ahí en Panamá estaba de gira Richie Ray y Bobby Cruz. No sé si usted lo recuerda. Sí, sí, sí. ¿Saben quién es? Ok. Tuve una gira exitosísima. Entonces, el empresario que me llevaba a mí, para por lo menos homologar o contrarrestar lo que hizo Richie Ray allá, se va el dios de la salsa, porque ellos son cristianos. Claro. Se va el dios de la salsa, pero viene el diablo de la salsa. Sean. Un dios con un diablo. Claro. Un diablo en peligro, ¿no? Claro. Ahora, pero a lo largo del tiempo, seguramente sigan apareciendo esos apodos, porque 50 años de trayectoria, son 5 generaciones. O sea, hay gente que te sigue hace 50 años, pero también se han sumado, ¿no? O sea, si se van agregando, muchachos. Bueno, eso es los padres que se encargan de dar referencia. Entonces, apenas ven a uno, porque yo no he perdido mi forma de trabajar. Porque no es una forma que yo la he creado, sino que eso está ahí. Es una cosa natural. ¿Entiendes? O para mí que iba a bailar y dirán que estoy loco, pero bueno, no quiero romper con el esquema del programa. Al contrario. Al contrario, podemos hacer lo que quieras. Ahora, fuera de cámaras nos comentabas que visitaste 129 países. Sí, 129, ahí sí. Qué locura. Los últimos dos que visité, los hice ahora en Turquía. Y no me acuerdo el nombre del sitio donde estuve. Es una playa tremenda, bella. Y ese fue el número... 129. Tenerife nos tiran, ¿puede ser? Estuve en Tenerife en Carnaval. Y según el ayuntamiento, pues hubo rompimiento de récords de asistencia de público. 500.000 personas. Qué locura. Y se pudo constatar a través de DROM. Y por supuesto, sus estadísticas, ¿no? Claro, sí, sí. De cuántos carros llegaron a la ciudad y todo. ¿Entiendes? Todas esas cosas, ellos son los que tienen la potestad de decirte si hubo tal cosa o no la hubo. Claro. Pues a mí me complace mucho porque al principio el primer récord lo tuvo Lavillos Caracas Boy de Venezuela. Hubo 400 y tantas de... Y después lo rompió Juan Luis Guerra. Y bueno, ahora llegó este negrito de encima. Llegó un darle león, el diablo. ¿Cómo viven la salsa? ¿Cómo viven el movimiento rítmico en esos países tan lejanos que uno se piensa que, bueno, que no se vive de la misma manera que, por ejemplo, Centroamérica, Centroamérica? Es que si naciste para bailar, sabes bailar, lo vas a hacer bailando chévere. Y si no, si te gusta, te vas a mover. Te vas a mover. Vas a estar ahí presente porque te gusta, aunque no sepas bailar. Y quizá se sentirán, ¿cómo es? Minimizados por no saber bailar. Porque a veces uno conquista a una mujer bailando. Claro. ¿Verdad? Menos Diego. Y hay veces que... Yo me iba por otro lado. Sí, Diego no... Acá lo voy a poder quitar por el coba y hay que... Ya que decís, uno puede conquistar a una mujer o una mujer o un hombre bailando, ¿el amor es el tema principal de la salsa? ¿El amor? ¿El amor y el desamor? Tiene parte de eso el amor, tiene parte. Porque si hablamos de despecho, buscan los boleros, la balada. Pero si llevas la intención dentro de lo que es tu género, en el caso mío, puedes también mover al que está despechado. Claro. Eso es dependiendo. Sí, sí, el estado de ánimo es fundamental. ¿Eh? El estado de ánimo de la persona es fundamental en este caso. Fundamental. Yo aquí, pues no sé cómo serán los demás, pero yo me levanto y es... A disfrutar y hacer disfrutar a los demás. Ah, una cuestión innata, pues. Claro. Hay quienes ponen... No, yo a las 8 de la mañana no puedo cantar. Yo me he puesto... Yo he estado... Que la gente se sorprende en un estudio de grabación a las 6 de la mañana. Mirá. Claro. Yo grabé un disco de inglés y español, aunque yo no hablo inglés, pero lo grabé. Tema de Frank Sinatra, de otros artistas del género. Y el productor, un día antes de grabar, me dijo, ¿ahora vamos a grabar mañana? Y le dije, no, a las 6 yo estoy aquí. ¿Cómo? A las 6. Y entonces... Porque él se levanta siempre a las 12. Ni la voz sale. Claro. Entonces yo estaba en la piscina de su casa y ella decía... Para eso no hay tiempo. ¿Qué es de mañana? No, hombre. Ese puro... Eso de aquí. Claro. Es todo de cabeza. ¿Siempre tuviste esa actitud positiva, esa actitud pro? Claro. ¿Hubo algo que te hizo cambiar y por ese lado? Me han pasado incidencias. Por lo menos yo tuve un accidente en el ojo. Me cayó una cajita de guardar reloj. Me cayó en el ojo y me lo explotó. Y yo, bueno... Pero inmediatamente cambié mi actitud a positiva, ¿no? Bueno, para el hospital. Mira, mi amor, me cayó esto en el ojo. Ya, vámonos. Pero tenía ese ojo sangrando, no sé qué cosa. Y mordiendo un lente intracular que tenía. Lo tenía mordido con el párpado y botando sangre. ¿Pero qué pasó? Vamos. Ah, cualquiera lo hubiese pasado. Me pasó a mí. Vamos. Y precisamente yo venía, ese mismo día venía a Uruguay. Venía a presentarme en el Sodre. Y hubo que suspender. Pero fui al médico. Me hicieron los tratamientos que tenía que hacer en el momento. Pero les pregunté que si podía montarme en un avión. Porque yo me iba a venir así. Con la presión. Claro. Sí. Entonces, no, no, no. Puede salir así. Puede dar un derrame tremendo y te... Con la presión del avión. Claro. Es lamentable, pero... Una hora antes de irme para el aeropuerto sucedió eso. Pero siempre ha sido positivo. Claro, buscar el lado positivo. A todo positivo. ¿Con quién nos vamos a encontrar mañana? Siempre tengo en la mente que no hay mal que por bien no venga. Oscar, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana en el Sodre? ¿Eh? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué yo? Con todo lo que tú no te puedes ni siquiera imaginar. Primero que ahí tengo un repertorio como de 400 temas montados. ¿Can? Wow. Entre número y número no tengo espacio para ni siquiera aplaudir. O sea que la gente ya va... Sigue largo, corrido. Sí. Eso es bailando desde arriba, sudando hasta todo lo que da, cantando. Y por supuesto que el público tiene incidencia en el show. Porque a medida que estoy tocando algo, por decirte... De los negros de Caracas, yo soy el negro más guapetón. Yo soy el más cumbanchero que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas por este ritmo montado en flan. Porque dicen que yo tengo... Mírala cómo está. Está así, está así. Bueno, entonces, estoy cantando eso, por ejemplo. Claro. Y veo a alguien que está levantando la mano queriéndome decir algo. Entonces trato de descifrar sus labios si es que puedo hacerlo. O sea que te piden muchas canciones. Sí, piden todo el repertorio. El que conoce mi repertorio pide. Claro. Entonces, yo no me preparo para tal efecto, sino... Me dicen el nombre de la canción y los muchachos... Encima del otro tema que está sonando. ¿Todas las letras te acordás? Pues es difícil acordarse de todas las letras. Bueno, ya eso se hace de mecánico. Claro. Sí, ya eso... Hay muchos artistas, de hecho, que tienen teleprompter con la letra. Puede ser una canción nueva. Yo también lo usé en algún momento y quizás lo usé ahora también. A ver, hablo de cuatro... Por eso, ¿cómo te acordás de cuatrocientas canciones? Oscar, ¿cuánto puede durar un show tuyo, entonces? Bueno, te voy a decir el más recién. De dos horas y catorce días. Tres horas y media. Tres horas y media. Tres horas y media. Estuve en mi celebración de los 50 años en el Teresa Carreño, con la Sinfónica. Habían doscientos y pico músicos y cantantes y coro y todo eso. Más mi orquesta. Ahí interpreté treinta y siete canciones. No, no, no. Uf. ¿Y cómo haces para mantener el ritmo todo el tiempo? Digo, tenés un estado físico impresionante, porque, digo, para mantener un show... Bueno, uno se prepara, uno se prepara... ¿Entrenás a diario? Cualquier campeonato, cualquier cosa deportiva. ¿Cuántos kilos dejas por...? ¿Ah? ¿Cuántos kilos dejas? ¿Cuántos kilos perdés? ¿Perdés? La presentación. La presentación. No he hecho el cálculo, pero sí con todos los gramos. Se pierde, se pierde bastante. Sobre todo cuando no te hidratas. Estás todo suda y suda y suda. Cuando me acuesto, empiezan a calambre. Sí, pero disparan tres horas y media. Qué divino. Bueno, le recordamos entonces que la presentación de Oscar de León va a ser mañana, 18 de abril, a las 20 y 30 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Y tenemos entradas dobles para regalar. Y tenemos a los ganadores. Y almitan, gritan. Tremendo. Mirá, ganadores. Agustina Urreta Vizcaya, la cédula termina en 921-6. Es una de los ganadores. Y Richard Olivera, con su cédula de identidad que termina en 933-9. Ellos son los dos ganadores que tienen entradas dobles y el meet and greet para Oscar de León. Un placer, Oscar. Sí, mañana estaremos ahí con mucho cariño, todo el repertorio. La orquesta debe venir ahora mismo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vienen? ¿Ah? ¿Cuántos músicos? Somos tres en tarima, pero tengo un equipo de luces, de sonido. Es un equipo que conforman ocho personas más. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Nos vamos? ¿Lo conoces, el Auditorio Nacional del Sodre? ¿Ya lo fuiste a ver? No, no he ido. Llegué ahora a las 5 de la mañana. No, pero capaz que en otra oportunidad de repente que hayas venido. Estuve trabajando ahí, no te digo. Claro. Después que pasó el accidente del ojo, a los tres meses volví. Y llenamos eso y el público respondió. Cuando se cambia una fecha, es muy probable que no te funcione. Sin embargo, ahí el público acudió. Qué lindo. ¿Cómo te responde? ¿Tenemos que ir a la pausa? Cantando. ¿Qué nos vamos cantando? Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera. Siempre tú me escribas. De alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo uno que sé yo quiero. No me hagas sufrir más tu bebé. La la pa pa. La la pa pa. La la pa pa. La la pa pa. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Señores. Tocar de Dios con nosotros. Qué lindo. Gracias, Oscar. Qué mal. Ahí. Bueno, tuve aquí el... Una calumnia inventó. Dijo que estaba como tú. Y a mi negra convencí. Y como no vine anoche. A escobas me recibí. Tiro mis cosas al aire. Tiro. Tiro mis cosas al aire.